Como parte de los Acuerdos del Diálogo Nacional por la Economía y la Producción, el Gobierno aprobó la última semana de agosto el gravamen arancelario cero para la importación de agroquímicos y maquinaria para el sector agroindustrial. Se trata de la tercera medida asumida de los 17 acuerdos entre autoridades del Gobierno y el empresariado nacional, al respecto Jorge Araníbar, presidente de la Asociación Boliviana de Proveedores de Insumos, Bienes y Servicios Agrícolas y Pecuarios, APRISA, aporta luces respecto a esta decisión gubernamental. Se va a quitar el 10%, el resto de las importaciones vienen de la China, eso sería lo que el decreto estaría ayudándonos. Sin embargo, no es suficiente para paliar el problema, es una aspirina para el cáncer que estamos enfrentando. El 10% no compensa el tipo de cambio que está alrededor del 70% de día. Esta medida tiene una periodicidad temporal en función a los tiempos manejados operativamente por la Agricultura Nacional. Nos va a dar la ventaja de esta campaña de verano, la próxima de invierno y los que tengan recursos van a poder tener inventario para la siguiente campaña de invierno. Tres campañas van a estar beneficiadas de este gravamen cero. ¿Pero a qué productos específicamente beneficiará en su importación esta determinación? Todo lo que son platicidas, están insecticidas, herbicidas, fungicidas, biocidas, serían los que van a entrar en esta bolsa. Estamos con el precio de la soya bajando, el clima no nos ha ayudado, la campaña de invierno ha sido nefasta. Hay inventario que no se ha gastado, o sea que no se ha utilizado, pero para la recompra hay que ver cómo vamos a hacer. Importante saber que esta solución no aplica a la importación de semillas. No, la semilla tiene otro tratamiento, pero eso va a tardar, no es inmediato. Finalmente, el titular de Aprisa relató si habrá suficiente stock de agroquímicos a disponibilidad para la campaña de verano 2024-2025. Estamos empezando verano 25 con un buen inventario. Sin embargo, no sé si las casas comerciales están abasteciéndose para terminar el 2025 o solo van a enfrentar esta siembra con inventario guardado. Todos estamos asustados, temerosos del transporte, o sea del costo de transacción. No se olvide que se tiene que pagar 70-75% más por cada dólar que se envía, entonces es alto riesgo y eso es lo que está haciendo que el insumo suba, sea más caro. O sea, va a ser un año duro, pero tenemos que ponerle el hombro porque el sector agrícola y pecuario son los únicos que están sosteniendo esta economía.